Se ha liberado recientemente una nueva herramienta para personalizar Windows 10 al máximo, fácil y sin instalar parches al sistema. Algo totalmente nuevo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo sabes de antemano que siempre te traigo noticias, pero también aportes informáticos y también excelentes herramientas que se han lanzado. Pues mira, recientemente y si eres alguien que le gusta la personalización y has intentado alguna vez cambiar el tema de Windows 10, los iconos, poner widgets, cambiar el cursor. Yo que sé, sin duda buscas tener una apariencia distinta a lo ya clásico. Sin duda, pues eres de los míos. Hay que destacar lo que tengo varios videos acerca de personalización de Windows 10. Y mira, quiero destacarte que recientemente se ha lanzado una herramienta totalmente nueva. Se llama Screen Styler, que hay que destacarlo, que es una solución que permite personalizar unas cuantas cosas de tu escritorio de una forma muy simple, sin tener que hacer cambios a nivel del sistema. Hay que destacar lo que es totalmente free. Es fácil de usar y viene cargado de opciones. Screen Styler para Windows es una herramienta totalmente nueva. Obviamente ya te lo destaco de ahí un solo. De momento es beta y hay que destacar que sin duda puede tener uno que otro error porque es una versión beta. Y bueno, sin duda tiene varias funciones adicionales que vendrán ahí pronto porque obviamente hay que sacarlo. Es una versión beta de momento. Sin embargo, lo que ofrece ya desde un solo son bastantes elementos para poder personalizar el sistema. La aplicación básicamente te permite diseñar un escritorio a tu gusto cambiando el fondo, añadiendo un dot, widgets, modificando el tamaño de la barra de tareas, eligiendo entre un tema oscuro o un tema claro. Básicamente te permite elegir demasiadas cosas. Todo lo haces desde la ventana de Screen Styler. Puedes elegir entre la galería de Wallpapers disponibles que son sin duda muy épicos, sin duda muy chulos. Y también la selección de widgets que ofrece añadiendo también y pudiendo organizar, quitando todo ahí, añadiendo, personalizando todo a tu gusto. También puedes añadir accesos directos con iconos personalizados. Puedes mover y redimensionar todo, ocultar los demás iconos del escritorio. Incluso añadir un dock al estilo map o hasta personalizarlo todo como si fuera un Steam. Así es que sin duda Screen Styler usa Raimitir para mostrar los widgets y Rocket Dots para el Dot. Así es que son dos aplicaciones extras que ya están instaladas automáticamente para poder ir personalizando dentro de la interfaz de Screen Styler. Hay que destacarlo, claro que sí, que de momento es totalmente beta. Puedes obtenerlo directamente en su sitio web oficialesgreenstyler.com. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Los créditos directamente oficiales para los desarrolladores. Hay que destacar que también el programa de momento como es beta viene todo en inglés. Así es que pues mira, quiero que te bases únicamente a las funciones principales. Y honestamente, básicamente te ayuda demasiado a poder personalizar el sistema. Tienen muchísimas opciones para jugar con todos los elementos. Si no te gusta ningún fondo, puedes subir uno propio. También puedes añadir efectos especiales a los fondos que tiene, por ejemplo, el Dot. Puedes ponerlo donde tú quieras y si ocultas la barra de tareas, puedes usarlo como un lanzador único. Cuando termines de elegir prácticamente todo, puedes guardar tu tema, aplicarlo con los botones de abajo y a la izquierda. Todos los cambios aparecen de inmediato. Así es que no te preocupes. Como he dicho, hay un par de errores, como por ejemplo algunos crasheos que tiene el programa. Esto es muy clásico porque es una versión beta. En cualquier momento puedes editar el tema, puedes eliminar elementos. Así es que me parece algo sensacional que haya enlazado lo que es esta herramienta Screen Styler. Como he dicho, de momento no está traducido al español y eso podría dificultar un poco el uso, pero no te preocupes. Siempre es muy importante poder jugar con ciertos elementos. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Y ya para rematar, quiero destacar que sin duda en su sitio web oficial, ahí tienes un tutorial totalmente breve, express, para poder utilizar lo que es esta sensacional herramienta. Obviamente yo he estado jugando con varios elementos, no he realizado un tutorial como tal, pero déjame decirte que todos los cambios se muestran en la vista previa. En el momento que lo haces, no afecta prácticamente el resultado final. Si es que te invito a que mires lo que es el sitio web oficial y también la vista previa del tutorial, siempre es muy sensacional. Así es que recuerda, todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y también, por qué no, en el comentario fijado. Hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Quiero destacar también algo importante. Ya se van a estar publicando videos en el canal de Tecno Brothers. Habíamos tenido un par de conflictos con ciertas personas, pero mira, ya está totalmente arreglado. Pero vamos a estar publicando videos ahí en el canal de Tecno Brothers, en el canal de Master Dudes. Mira, me pusieron otro strike, no pasa nada, hay que esperar otra semana más, pero se tendrán pronto videos ahí informativos y de aportes. Así es que nada, finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Más de todos fuera, Spillings Out. Spillings Out. Spillings Out.